Mi nombre es Marco Andrés Jaramillo y soy el director general de GoCity. Entre mi hermano y yo desde muy pequeños siempre hemos soñado con trabajar juntos y por cosas de la vida nos separamos durante casi 15 años. Cuando él regresa de Europa y yo regreso también de Londres, miramos que había un potencial muy grande hacia la comunidad LGBTI porque es un target completamente abandonado en el país. Vivimos la necesidad de una guía seria. Estamos hablando de una página web, de redes sociales, de un aplicativo de geolocalización para dispositivos móviles. Eso es GoCity. GoCity es una marca que nos va a permitir generar identidad alrededor de la comunidad LGBTI. Cuando yo me enteré del proyecto, me enamoré inmediatamente. Me parece maravilloso. Mostramos el proyecto a uno de nuestros amigos para validarlo y decir ¿cómo te parece? Nos dice, oye, hay una cosa que se llama apps.co. Cuando a uno le hablan de un proyecto como apps.co y sobre todo que es un asunto a nivel nacional de ministerio, uno dice, eso no es para mí. Uno creía mucho en eso de apps. Él decía, el ministerio se apoyará, se apoyará estos eventos, estos proyectos, en el cual yo empecé a asesorarlo. Le dije, métete a apps, entregá la convocatoria. Él la presentó como por no dejar, como por hacerme caso de paso. Qué alegría tan grande cuando uno lo llama y cuando uno sabe que en medio de 3 mil, 4 mil propuestas de negocio, eligen la de uno. Y uno dice, joder, madre, sí se puede. Por parte de ellos recibimos todo un apoyo y unos ánimos. Nos decían, adelante, nos encanta el proyecto, estamos con ustedes. Y eso a nosotros nos motivaba cada vez más y decían, bueno, vamos a sacar esto adelante, vamos a mantenirlo. Y eso pues todo ha sido gracias a apps.co. Ellos en apps tienen mucho potencial porque están cogiendo esa comunidad LGTBI que está desatendida y que ha estado rezagada y que ha tenido muchos estigmas. Yo pienso que esa fuerza que yo tengo por dentro, cuando yo llego y digo abiertamente que yo soy homosexual, es porque hay un apoyo fundamental de mi familia. Yo me le arremelio y le digo, ¿sabes qué, hijo? Y yo acepto lo que tú eres. Y te voy a decir una cosa, de ahora en adelante yo te apoyo. Y si me toca luchar por el mundo entero, voy a luchar contra el mundo entero, pero vamos a salir adelante, tu familia te va a aceptar. Lo que nosotros estamos realizando con el aplicativo de GoCity es brindarle la posibilidad a la gente que tenga acceso desde sus celulares a una información de forma certera y segura. Me da toda una descripción detallada, tanto si voy en un vehículo o si voy a pie, puedo perfectamente llegar al sitio sin ningún problema. Qué chévere tener todo al alcance, pues no tengo que preguntarle a alguien y que de pronto se sienta incómodo. Lo que estamos buscando con el aplicativo de geolocalización de GoCity es brindarle a todos los usuarios la oportunidad de conocer en un solo celular toda la información relacionada con sus sitios de interés. Allí va a poder encontrar los bares, los restaurantes, las discotecas y en un futuro no muy lejano va a tener la posibilidad con un solo clic de llamar a un transporte de servicio público que le permita llegar de una forma segura y ágil a cada uno de los sitios a los cuales desea llegar. Lo que hay que decirle a la gente es luche por sus sueños aun cuando el primer panorama que uno vea sea completamente negro. No tener miedo a proponer, no tener miedo a metérsela toda y a jugársela toda por una idea. No se cansen, sigan caminando, porque tarde que temprano todas esas puertas que están tocando una se va a abrir y va a ser la puerta acertada. ¡Gracias!